¡Hola! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer este maquillaje sencillo para noche. Voy a tomar la paleta de Adara y voy a tomar una sombra marrón. Cualquier tono marrón que guste de esa paleta lo puedes utilizar. Lo voy a estar aplicando en la cuenca y también lo voy a bajar un poquito y también lo vamos a difuminar. Voy a agarrar de poco en poco dependiendo el tono que tú desees. Si quieres algo más fuerte puedes ponerle un poquito más de sombra. Pero si quieres algo más suave y más útil pues utiliza poco producto. Luego estuve difuminando muy bien la sombra para que no quede súper marcada y los ojos tan dramáticos. Luego voy a estar utilizando la sombra marrón más oscura y lo voy a poner más pegadito al párpado móvil. Con una brocha pequeña a toquecitos y despacio vamos a aplicar esta sombra para que no se nos vaya a caer en la base. Luego con esta misma brocha vamos a difuminar un poco la unión. Con la misma sombra oscura voy a aplicar debajo de las pestañas inferiores. No quiero unos ojos super marcados ni dramáticos. Voy a utilizar este bronzer shimmer de Adara y lo voy a aplicar para iluminar mi lagrimal. Ahora voy a utilizar lápiz negro. Puedes dejar así nada más sin ponerle lápiz negro. Pero si quieres hacerlo un poquito más llamativo a tus ojos lo puedes hacer. Las pestañas que voy a tomar va a ser de Luxy Lash. Pero antes voy a aplicar este brillito de OPB. El brillo en los ojos se llama Dubai y es de OPB. Estos brillos no hay necesidad de ponerle pegamento. Ahora vamos con las pestañas. Las pestañas son bonitas. No las veo tan dramáticas tampoco. Y el labial que estoy utilizando también es de OPB y se llama Boss B. Y bueno chicas eso sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje que es algo sencillo para... ¡Suscríbete al canal!